Acá sí es bastante bonito para caminar Aquí vos parceros, espero que estén súper bien Yo me encuentro acá en el parque de Taerona Quería hacer un video espontáneo, no está nada planeado Así que voy a sacar lo que veo acá porque ya es la cuarta vez que estoy en el parque de Taerona Estoy viajando solo, o sea acá falta la novia Yo sé, yo sé, yo sé, falta la novia pero bueno Bueno acá de pronto encuentro a una No pero igual les quería mostrarles un poquito el parque de Taerona Porque digo esa naturaleza sí es incomparable, siempre me encanta estar acá O sea ahorita les voy a mostrar por qué estoy acá la cuarta vez Y por qué les quería mostrar esa belleza de Colombia Acá voy a entrar hace unos 20 minutos y ya empezando acá el camino es una chimba O sea miren esa belleza de naturaleza Se siente esa tranquilidad, esas aves O sea ya está bien bacano el camino después de la entrada O sea ahorita les voy a mostrar más Les voy a mostrar mucho mucho más porque todavía hay mucho más para ver Pero verde sí hay Lo primero que hice acá que no era planeado también Me encontré con unos acá unos seguidores que también me están invitando un whisky en el camino ¿Por qué no guaro? ¿Por qué whisky? Guaro se le dice el aguardiente Sí, sí, por eso parece el aguardientico Pero no se aguanta, aguanta whisky acá también Para Colombia también se toma mucho whisky Entonces salud Compartiendo con la naturaleza No gracias, así siempre, siempre estoy viajando Y siempre me encuentro a la gente en el camino Digo viajando solo o con gente siempre Siempre hay colombianos que te hacen en el momento acá También tenía la gran suerte con el clima Porque apenas entré al parque empezó a llover Y estaba lloviendo duro así que todo el piso está bastante liso Y acá llegamos al primer aviso ¿Qué dice? Señor visitante al cruzar los puentes y escaleras Transite con cuidado Usa el pasamanos Entonces, ¿dónde está el pasamanos? Vamos a buscar el pasamanos ¿Dónde está? Ajá O sea, la verdad no veo ningún pasamanos para acá para no deslizarse O sea, este aviso sí es mentiroso Tuca tener cuidado Acá ya encontré los pasamanos No entiendo por qué el árbol está en la mitad del camino Pero me parece muy chévere porque así no tumban los árboles Para conservar la naturaleza Es mejor caminar con el sol afuera Pero ha llovido bastante Entonces me toca acá coger esto Para no resbalarme Espere Es que me da miedo que ahorita me resbalo Pero igual al menos no se lo tengo grabado Seguimos, seguimos, seguimos Llegué acá al primer mirador y acá hay bastante gente tomándose fotos Acá del mar también Ustedes ven la gente de atrás Saludándose Acá miren Acá también venden cosas Allá atrás hay cabañas Hay de todo acá Entonces está chévere, está chévere Bueno, ahorita vamos a seguir Lo que ustedes ven acá atrás es una vista única Y la verdad única ¿Por qué digo única? Porque yo viajaba por más de 30 países Y nunca he visto una vista tan bella La cuarta vez que la veo Y siempre quedé encantado Siempre quedé Bueno, eso por ahora era la vista al mar Y ahorita vamos otra vez entrando acá a la selva A un hueco Como ya entré antes Entonces yo me acuerdo muy bien Que antes sí vi una terántula así enorme En el camino Y ver esos animales así en el camino También es algo muy único acá Pero sí es chévere O sea, es impresionante El tamaño de la terántula que vi la vez pasada Llegué a la primera parte Donde uno tiene acceso a la arena Y estoy acá al lado del mar Siempre hay gente en las rocas Se ven sentada Disfrutando del paisaje Acá atrás vivo el mar Que también es bastante fuerte O sea, acá sí es prohibido bañarse Allá más adelante se haría Donde uno sí puede entrar al mar Pero acá sí es peligroso Ay, miren Entró el agua hasta acá Acá es donde sigue el camino Hacia el Cabo de San Juan También acá por la arena Acá hay bastante verde Y atrás, bueno, no lo ven Yo tampoco Está el mar Pero sí una chimba Siempre hay rocas también Para subir, tomarse fotos Luego voy para el Cabo de San Juan Allá es como la parte principal Donde la gente se hospeda Acá en el Parque Tairona El Parque Nacional Natural Tairona Uno de los ¿Cuántos son? Como 60 y algo creo No estoy seguro Igual si algo me corrigen Acá en los comentarios También si No es correcto este número Pero sí Pues más o menos Más de 50 Parques naturales Nacionales Acá en Colombia Esa naturaleza Sí Necesita sus áreas De protección también Aviso importante Para todos los que están viajando El tapabocas No es parte de la naturaleza Entonces vamos a recoger Esa vaina para llevarlo La mariposa azul Típica en Colombia también Siempre es bueno Hacer una parada Y tomarse un agua de coco Sí, eso sí es bueno ¿A cómo es? 5,000 ¿A 5,000? Sí Bueno, ahorita te pago ¿Cuándo era alguien? Está buenísima el agua de coco Sí, claro Sí, claro Sí, claro Mira, acá hay una alemana Que también está viajando Y una colombiana con ella Que la alemana Conoce más de Colombia Que la colombiana En algunas partes Sí es difícil Pasar acá por el camino Después la lluvia Por ese el burro Acá también paró Porque ya no quiere seguir Y yo también estoy parando Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Ese es el camino Ese, ya encontró el camino Siga O sea, hay una opción De pasar por ese tronco O como el señor acá Caminando por otros lados Pero sí siempre se demora Porque Bueno, tienen que evitar Ensuciarse los pies mucho Porque los míos Están bien limpios O sea, porque yo evité Todo eso, ¿no? Miren qué tan limpios Uy, qué belleza Entonces, deséenme suerte Porque estoy pasando Por el tronco Lo logré A eso me refiero Cuando digo Después de la lluvia Todo se complica bastante Miren acá Hay parceros extranjeros Que también te hacen El recorrido acá Por dos lucas, ¿no? Dos lucas Sí, dos lucas Que ahorita me va Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Llevo con el celular Así Vamos Eso, eso Eso está bien Para no mojar los pies, ¿no? Gracias, gracias, gracias ¿De dónde eres? De Chicago De Chicago Así que hablan inglés Sí, yo hablan inglés Sí, yo hablan inglés Pero tienes ascendentes ¿De dónde? De México ¿De México? Ah, mexicano Entonces acá sí Los mexicanos trabajando duro Los mexicanos gringos O sea, si están desempleados Entonces acá sí pueden trabajar en eso Al parque Tairona Todos los días Está abierto Acá estoy en mitad de camino Después de tanto barro Ya llegando de nuevo a la playa Yo creo que más adelante hay más barro Pero bueno, así es la vaina O sea, uno tiene que aguantar eso Después de este clima Pero bueno, está bacano Está bacano igual Acá dicen no acercarse A la orilla de la laguna Presencia de caimanes O sea, yo me acuerdo la vez pasada Que estaba pasando por acá Sí, pasó un caimán enorme Como de cuatro metros Y bueno, acá está la laguna Y ahí atrás No sé si lo escuchan Está el mar Ahora sí, la primera playa Donde sí es permitido bañarse Yo digo, es que llegué así espontáneamente Estoy grabando con el celular Sin equipos Pero si no, sí les mostraría Cómo entrar al agua Salida de la primera playa Para nadar Y ahorita vamos para la próxima Acá caminando Acá sí es bastante bonito para caminar Llegamos a la piscina A la segunda playa Donde uno sí puede nadar Empezó de nuevo La vaina esa ¿Qué pasó allá? Creo que ya terminó La parte más dura del camino De todo ese barro Ahora sí Este camino así Por este lado sí es más bonito Más tranquilo Más limpio Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Ah bueno De hecho estoy llegando Estoy llegando Porque todavía ando solito Pero sí, sí Acá decía gente Gente para marchar Eso sí Termina mi recorrido del día de hoy Espero que les haya gustado este video tan espontáneo Y digo no tengo ni equipos Ni nada para grabar Pero de todas formas acá Fue espontáneo Igual esa naturaleza Siempre lo ato Para también mostrarles algo Espero que les haya gustado Déjenme en comentarios Qué tal les pareció Si sigo grabando también videos así espontáneos Para poder subir más contenido Y nos vemos en un próximo video En mi bella Colombia